En ese monólogo que hizo René, alias Residente, él dijo algo como que también le tiraron al chamaquito productor, al chamaquito productor, y el chamaquito productor no se dejó. Y en el podcast nosotros dijimos como que quién será el chamaquito productor. Y papi, me han llenado el inbox del chamaquito productor de Pizarra, cabrón, ¿no lo viste? Cabrón, yo grabé eso antes. Exacto. Yo grabé eso antes. Mucho antes. Inclusive salió horas antes del post. Pero sin lugar a dudas, el post estremeció al mundo. No, la intención era esa, ¿entiendes? La promo, de las gorras, o sea, como que era... O sea, la intención, no me imagino, de Residente era esa. Y la gente no ha cachado algo. La gente, muchas personas creen, inclusive el mismo Jay ahorita, que estamos hablando de dos cosas diferentes. No, la tiradera va a hacer eso. La tiradera sale hoy. Cabrón, la tiradera sale hoy. Me hizo caso. Ayer le dijimos, Homero, sácalo. Ajá. Es que René está bien pendiente de lo que nosotros decimos. Vamos, bueno, yo creo que esto me... Es más, él vio primero sorpresa y después llamó a Pizarra y le dijo, Homero, vamos a soltar la foto hoy. Vamos a soltar eso hoy. Vamos a ver la foto. En realidad me pompío porque verlos juntos significa... Todo lo de Bizarrap viene con video. Como que el tripeo de Bizarrap... Bizarrap es un youtuber. Es un productor que hace contenido audiovisual. Ahora, porque él antes estaba por la calle. Como que la gente que se tira freestyle. Él empezó grabando esas mierdas. Y estaba ahí. ¿Bizarrap? Sí. Ese cabrón tiene como un sesión de... Ajá. Espérate, tú podemos, aunque no se vea, podemos maikearlo. ¿Qué tú dices? Usualmente los sesión de Bizarrap es como que en el estudio. En el estudio. Pero que no me sorprendería si en esta vuelta se van algo diferentes porque tú sabes cómo es René de conceptual. Bueno, pero ya con el concepto, digo, yo no estoy familiarizado con el catálogo de Bizarrap. Pero ya con el hecho de que esto va a ser una tiradera y lo están... Voy a usar la palabra promoviendo porque eso es lo que René está haciendo. Lo está promoviendo como si... Cabrón, esto... Yo tengo unas expectativas, cabrón, que este mamabicho va a hacer algo bien fuerte. Y... Pero también el Barça que va a hacer algo bien fuerte de lo que hemos hablado. Que es como generarle al gobierno y mierda. Y parece que al final, que él mismo lo dice, es que le dedicó unas líneas a un pendejo, como él dice. Bueno, sí, él dice que hay un par de barras para el pendejo. Pero, ajá, yo... Bueno, nada, la foto, déjame buscarla aquí. La foto indica que estuvieron juntos, así que de seguro va a haber un contenido. Quizá es en donde usualmente Bizarrap va a grabar. Sí, yo creo que no es donde va a estudiar eso. Este... ¿Quién lo posteó? ¿René o Bizarrap? Creo que fue Bizarrap. No sé si René ya lo... René puso las gorras. Ah, mira, aquí está el post de René. Puso la gorra de Resident... Perdón. Y la gorra de Bizarrap. Más delantito ahí, clac. Fíjate, ahí se ve como que las diferentes generaciones. Yo soy como René. A mí me gustan las gorras paraditas. Como las de René. A Bizarrap le gustan las gorras que son como un trapito sucio. Monga. ¿Cómo se llaman esas gorras? Eso es lo que está de moda ahora. Las gorras que te sientas encima. Ajá, una gorra que puedo usar para lavar el carro un viernes. ¿Cómo se llaman? Dathat. Creo que es Dathat. Y también como que Baseball Cup. Hay como que par de... Ok. Pues... Entonces Bizarrap posteó esto. Mañana Bizarrap Music Session número 49. Residente. Entonces tiene una camisa ahí de Puerto Rico. Está René. Esto sale hoy. ¿A qué hora saldrá? La hora de Puerto Rico, ¿tú crees? No sé, casi siempre son para las 4 o 6. Casi siempre, yo creo. O sea, como que creo que es la hora... No sé. Las últimas veces el A yo creo que fue como a las 5 o 6. De acá. Tenemos que reaccionar, cabrón. No sé si la de Anuel fue como a las 8. Pero me imagino que será por esa hora. Deberíamos reaccionar en vivo. Sí. ¿Eso se puede hacer? Lo que hay que ver es que diga la hora el cabrón bien. Yo lo llamo ahora. Hay que reaccionar en vivo. Vamos a tirarle. Si yo estoy ocupado grabando algo, no lo escuchen para tener esa experiencia en vivo de escuchar el tema. Deberíamos escucharlo una vez completo y después como intercalarlo. Pero nada, cabrón. Esta Visa Rap Music Session va a ser una tiraera. Desconozco si han habido otras tiraeras, pero tengo altas expectativas, no de destruir carreras, sino de nivel lirical, rima asonante y consonante, desempeño rapístico de René y desempeño de producción.